Chube, chube, oh, chube, chube, oh, oh, oh Toda la gloria sea para ti Dios, ok Everything patrón, cambia la patrona Yo soy Maudan, si este es Kevin Kinky Aquí estoy, mirándote en los ojos Viendo como pretendes volver Pero ya no, no hay tiempo para ti Y yo como un toco, entregué mi corazón Pero fallaste mujer, y hoy te toca perder Te quedas sola, y yo tengo otro amor Que si me quiere y me da calor Y si me valora, me escucha Pero ya para qué entiende y ya no queda nada Si ya te superé, tu amor es historia pasada Amor, ya no insistas, se acabó, ya te olvidé Y las heridas de mi corazón ya las sané En Melfis, José del Carmen, Arnelito Junior, Henry, serináutica Y los menores, te quedas sola Y yo tengo otro amor Que si me quiere y me da calor Y si me valora, me escucha Pero ya para qué entiende y ya no queda nada Si ya te superé, tu amor es historia pasada Amor, ya no insistas, se acabó, ya te olvidé Y las heridas de mi corazón ya las sané El ronco, DJ Celeste Night DJ Ember Ruiz Jr. Le jodan en la pro Ya son valestanes de produce Su maestra, soy Kevin King La nueva voz, yo soy Maudan Que es el trono Pero no, entiende que se acabó Y así que toma, pa' que veas por faltona Ya te borré y yo ya te saqué No, entiende ya se acabó Así que toma, pa' que veas por faltona Ya te borré y ya te saqué Pero no, entiende que se acabó Y así que toma, pa' que veas por faltona Ya te borré y yo ya te saqué José Tecla, al estar récord Pero no, entiende que se acabó Y así que toma, pa' que veas por faltona Ya te borré y yo ya te saqué No, entiende ya se acabó Así que toma, pa' que veas por faltona Ya te borré y ya te saqué Pero no, entiende que se acabó Y así que toma, pa' que veas por faltona Ya te borré y yo ya te saqué